¡Ah! ¡Mi teléfono! ¡Mi teléfono! ¡Mi teléfono! ¡Mi teléfono! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mi teléfono! ¡Mi teléfono! ¡Mi teléfono! ¡Mi teléfono! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Mi teléfono! Mi amor, tranquila, mira. Aquí tienes el mío para que veas vídeo. Ay, amiga, ya. Solo quería el teléfono, pero ya se lo había. ¿No crees que está mal como está actuando tu hija? Bueno, pues no. Ella siempre se pone así. Es que ella solo quiere el teléfono y bueno, ya se lo había. Sí, pero creo que deberías quitárselo porque está obsesionada con el teléfono. ¿Qué estás queriéndome decir, Rosita? ¿Que mi hija tiene algún problema? Pues déjame decirte que tú no eres nadie para decirme qué hacer con mi hija. Ve, yo te lo estoy diciendo porque soy tu amiga y no es porque quiere hacerte un mal comentario. Simplemente está mal como está actuando la niña. Pues no me interesa. Mira, yo no quiero tener ese tipo de conversación contigo porque mejor no te largas de mi casa. Pero escúchame que te lo estoy diciendo por tu bien. No me interesa, ya escuchaste. Mi hija está bien. Además, yo sé cómo criar a mi hija. Mejor lárgate, ¿sí? Todos juzgaban cómo criaba a mi hija. La forma en la que la trataba no era la correcta para muchos. Pero les confieso que me costaba aceptar el error que estaba cometiendo y que muy pronto me haría entender que estaba equivocada. Michelle, acabo de escuchar la voz de Rosa. ¿Estaba aquí? Sí, mi amor, pero ya se fue. ¿Y por qué se fue tan temprano? Lo que pasa es que discutimos porque tuvimos indiferencias. Ella me dijo que mi hija tenía problemas. Y, pues, a mí me molestó muchísimo y por eso le pedí que se fuera. ¿Es solo eso, Michelle? ¿Es solo eso? Sí, ¿por qué lo preguntas? ¿Acaso no confías en lo que te estoy diciendo? Mira, Michelle, tú eres mi esposa. Yo reconozco que mi trabajo me ha ausentado del hogar. Pero tú no debes ocultarme nada porque así hacemos un trabajo en equipo y yo te puedo ayudar. Bueno, lo que te dije fue lo que pasó. Ahora me das un permiso. Valeria, mi amor, tu papá está aquí. ¡Ay, me voy perdiendo! Valeria, tu papá está aquí. ¡Voy perdiendo, papá! Valeria, mi amor. ¡Ay, papá, estoy jugando! ¡Déjame tranquila! Por un momento pensé que estaba exagerando en lo que me imaginaba. Pero lo que pasó después me hizo comprender que nada estaba bien. ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Mi teléfono, mi teléfono! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Mi teléfono! ¡No, mi teléfono! Michelle, mi amor, ¿escuchas eso? ¡Es nuestra hija! ¡Es Valeria! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mi teléfono! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Mi teléfono! ¡Ayuda, mi teléfono! Valeria, hija. Valeria, tu papá está aquí. Estamos aquí para ti, Valeria. La niña tuvo una pesadilla. Michelle, no es ninguna pesadilla. Valeria no está bien. Mira, tú no has sido sincera conmigo. Yo escuché todo en la conversación que tuviste en la sala con Rosa. Y vi cuando la niña tiró el teléfono porque se la apagó. Porque quedó sin batería. Yo no entiendo por qué tú hiciste eso, Michelle. Y no obstante con eso, te opusiste al consejo de Rosa. La corriste de la casa porque Rosa te quiso corregir. Porque lo que está haciendo la niña es muy malo. Rafael, ¿en serio tú también te vas a poner con esas cosas? O sea, que tú estás diciendo que nuestra hija también necesita ayuda. Mira, ¿sabes cómo es la cosa? ¡Mi hija está bien! Te acabas de dar cuenta. Solo tuvo una pesadilla y ya. No quiero que me digas más sobre eso. Mira, Michelle. Estás consintiendo mucho a Valeria. Michelle, ¿hasta cuándo, Michelle? No puedes darle todo a ella porque el teléfono le está haciendo daño. Le está enloqueciendo. Rafael, tú no entiendes nada. Mira, yo no quiero ver que mi hija sufra. Y por eso yo le doy mi teléfono para que ella siempre esté feliz. ¿No sabes lo feo que es ver a una niña llorando? Mira, Michelle, creo que no estás haciendo las cosas correctas. Y si tú no quieres ayudar a nuestra hija, entonces yo la voy a ayudar. Voy a buscar ayuda, Michelle. Tú no vas a ayudar a nadie porque ella es mi hija y yo sé que a ella no le pasa nada. Mira, cuando entiendas lo que es amor, entonces sabrás que nunca vas a querer ver a tu hija sufriendo y mucho menos por un teléfono. Entiéndelo. Es su único método de diversión. No puedo creer, Michelle, que estés hablando así. ¡Nuestra hija necesita ayuda, en verdad! ¡Recapacita! Mira, yo me voy a dormir. La situación de mi hija cada vez más estaba empeorando. Y lo más difícil era que Michelle no era capaz de aceptarlo. Sin embargo, pronto pasaría a otro extremo. Señores, los mandé a llamar porque su hija está verdaderamente mal. Pero, profesor, ¿qué tiene mi hija? Bueno, lo que pasa es que estas últimas semanas la hemos notado muy distraída. Ya no juega con las niñas, no hace la tarea, está muy alejada. Aparte de eso, ningún profesor puede sacar su teléfono. Porque ella al verlo enseguida quiere pedírselo y llora desesperadamente. Y hasta que no se lo dé, no se queda tranquila. Este problema es muy grave. Pero, ¿qué hay que hacer para que mi hija se cure? Bueno, aquí la psicóloga les va a explicar mejor la situación y les va a dar un diagnóstico. Bueno, señores, la verdad es que nosotros pudimos darnos cuenta que su hija lo que tiene es un síndrome llamado nomofobia. ¿Nomofobia? ¿Pero qué es eso? Sí, señor. Eso es un síndrome que consiste en el miedo que tienen las personas en quedarse sin su celular. O sea, que mi hija se está volviendo loca por el teléfono. No, no, no. No se está volviendo loca, señora. Eso realmente es algo que ha venido desde hace mucho tiempo. Desde que existió la tecnología. Los niños ahora quieren estar más pegados a una red social, a un teléfono. Y se vuelve indispensable para ellos. Pero eso tiene su cura realmente. Sí, pues, últimamente, estos últimos años este problema ha crecido demasiado, ya que hay mucha facilidad para que los niños puedan adquirir un celular. Ya sé. Ya sé. Cuando llegue a mi casa, le voy a destruir al teléfono. No, señora. Su hija no es la culpable. Vale. A partir de ahora, tenemos que trabajar en equipo. Té, su esposo y la psicóloga que nos va a dar unas instrucciones para ayudar a su hija. Para que mejore. Para que por fin deje la adicción al teléfono. Tenemos que trabajar en equipo. ¿Entendido? Para que ella pueda ser una niña feliz. Para que pueda estar bien. Daba inicio a una nueva etapa de nuestras vidas. Una que no sería fácil, pero que era muy necesaria. El sufrimiento que sentía mi hija al no tener el teléfono en sus manos, me hizo comprender el daño tan grande que la habíamos causado. Alejarla del móvil era el primer paso. Una acción que no respondería de la mejor manera. Para ella, no existía otra forma de jugar o entretenerse. Eso sin dudar nos lastimaba a mi esposa y a mí. Estaba seguro que solo era cuestión de tiempo. Porque tal vez, como lo dijo la doctora, el trabajo en equipo era la mejor terapia. Y poco a poco, estaba respondiendo a esos estímulos normales para una niña de su edad. Ver esa evolución nos hizo muy feliz. Estábamos recuperando a nuestra hija. Aquella que al móvil y la mala forma de usarlo nos había arrebatado. Juntos aprendimos una gran lección. Esa que de todo corazón deseamos que ayude a cada familia. Los teléfonos celulares muchas veces facilitan muchas cosas en nuestras vidas. Y acercan a tantas personas que están lejos, pero casi siempre alejan a los que están cerca. Demostrémosles a nuestros hijos que los amamos. Pero no es dándoles todo lo que les cause daño. Es levantarlos con valores y principios. Amarlos es enseñarles. ¿Creen ustedes que existen familias con este mismo problema?